Vamos con la segunda parte del tema 7, que trata el DNA. En este tema, después de los objetivos vistos en la primera parte, vamos a ver la replicación del DNA, en qué consiste la replicación del DNA, qué son los fragmentos de Okazaki, y veremos que la replicación es semiconservativa. La replicación del DNA, proceso por el que se realiza una copia del DNA idéntica a sí misma. Es fundamental para que, tras la división celular, las células hijas reciban la misma información genética que la célula madre. Vamos a verlo como un ejemplo. Ahí tenemos una célula 2N, en la que podemos ver que los cromosomas no están duplicados. Después de la replicación, la misma célula mostrará esos cromosomas, será la misma célula 2N, pero los cromosomas estarán duplicados, cada uno con dos cromátidas hermanas. Después de la división celular, tendremos las dos células hijas idénticas a la célula que las ha originado, a la célula madre, dos células hijas 2N y cromosomas no duplicados. Proceso de la replicación del DNA. La molécula del DNA se abre como si fuera una cremallera en varios puntos de la doble hélice, llamados orígenes de replicación. A partir de ahí, de ese origen de replicación, la replicación avanza de forma bidireccional y se forman estructuras en forma de horquilla. Imaginaos esa doble hélice de DNA. Ahí he dibujado dos puntos, dos orígenes de replicación, y vamos a ver ahora uno de ellos ampliado. Ahí lo tenéis. Los orígenes de replicación son esos puntos que acabamos de ver, que vemos ahí en la pantalla, y fijaos cómo a partir de esos orígenes la replicación avanzará de forma bidireccional, es decir, hacia la izquierda y hacia la derecha, y tanto una copia en la parte superior como en la cadena también inferior. Imaginemos, veamos la parte de la izquierda, que ahí tenemos las bases nitrogenadas del DNA con sus puentes de hidrógeno. Bien, pues hay una enzima que se llama helicasa, que lo que hace es avanzar así, de esta manera, y romper esos puentes de hidrógeno, separando la hebra, las dos hebras del DNA. Esa acción de la helicasa lo que hace es abrir una horquilla de replicación, que vamos a representar ahora en la parte derecha, pero que está en los dos lados. Bien, un aspecto muy importante para entender bien todo el proceso que vamos a ver a continuación. La síntesis de DNA siempre, siempre será en sentido 5' 3'. Repito, la síntesis de DNA siempre será en sentido 5' 3'. De ahí que hayamos puesto siempre, en los dibujos que hemos hecho, el 5' 3' que podemos ver también en pantalla ahora. ¿De acuerdo? Vamos a quitar las bases hidrógenas para que no nos estorben en la explicación que viene a continuación. Fijaos, desde el origen de replicación, en la parte superior y hacia la izquierda, vemos la primera cadena que se sintetiza de DNA, complementaria a la superior que es violeta o morada. En la parte inferior también, del punto de origen de replicación hacia la derecha, se forma una nueva cadena de DNA. ¿Por qué lo pongo así? Primero estos dos fragmentos, porque como hemos dicho, la síntesis de DNA siempre será en sentido 5' 3'. Desde ese punto de origen, para que la cadena sea complementaria, esta nueva cadena que estamos dibujando ahora en verde y amarillo, que explicaré qué significa el verde y el amarillo, he puesto que es 5' 3', es esa la dirección de avance de la nueva cadena. Y lo mismo en la cadena inferior, 5' 3'. Fijaos, esa parte verde, que es la primera que se forma, es un cebador o primer, que es un fragmentito de RNA. La nueva cadena que se va sintetizando es la parte amarilla y la enzima que trabaja aquí, la enzima que trabaja es la DNA polimerasa, que es la que va añadiendo nucleótidos que hay dispersos por el núcleo. Bien, ese cebador o primer finalmente desaparece y es sustituido por nucleótidos de DNA. ¿De acuerdo? Tal y como se ha visto ahora en la imagen. ¿Qué sucede con este fragmento y con este fragmento? Si se tuviera que sintetizar de la misma manera que antes, lo haría en dirección 3' 5', tal y como hemos visto antes, pero eso hemos dicho, y lo hemos visto abajo, que no es posible, porque la síntesis siempre es en sentido 5' 3'. ¿Qué sucede entonces? Veámoslo aquí. Tenemos otra vez el dibujo, ahora un poco más detallado, el origen de replicación de la doble licea de DNA, y he quitado información del cuadro anterior, que no es tan importante para entender bien lo que vamos a ver en este punto. Fijaos. A medida que avanza esa línea de puntos, sería el avance de la horquilla de replicación. Mientras la cadena inferior, la que tenemos a la derecha, inferior en verde y amarillo, en dirección 5' 3', lo hace, aquí no podemos dibujarlo del todo, luego lo veremos en un vídeo, pero a medida que va avanzando esa horquilla de replicación, la cadena superior, como no puede trabajar de 3' 5', lo que hace es hacerlo en este sentido. 5' 3', en sentido contrario de lo que parecía, o de lo que diera de suponer, en un principio, pero para que pueda hacerse en dirección 5' 3'. La horquilla de replicación vuelve a avanzar y se vuelve a formar otro fragmento en dirección 5' 3'. Cuando vuelve a avanzar, se vuelve a formar otro fragmentito en dirección 5' 3' y así sucesivamente, siempre en dirección 5' 3'. Bien, pues estos fragmentos que se forman, en honor a los descubridores, que eran dos señores que se llamaban Okazaki, se llaman fragmentos de Okazaki. Y, ¿qué tenemos pues? Que a medida que avanza la horquilla de replicación, una cadena se sintetiza en dirección 5' 3' directamente y la otra lo hace en pequeños fragmentos y de una manera un poquito retrasada, porque tiene que esperar a que la horquilla de replicación avance para poder formar ese fragmento de DNA cortito, ¿no? Que son unos 100-400 nucleótidos. Bien, pues esta cadena, que lo hace de manera un poco retrasada, se llama cadena retrasada, ¿no? Cadena retardada. Muy bien. Aquí vemos, un poco en conclusión, lo que ha pasado, que hemos explicado en el vídeo, en la parte anterior, que es que se va formando la cadena de DNA, por un lado la parte superior y la parte inferior, el amarillo-verde, la doble hélice de DNA, ¿de acuerdo? Las dos cadenas nuevas. Bien. Imaginamos que esa doble hélice que se ha formado en la parte superior, por eso he dibujado las líneas al lado de estas dos hélices de DNA en morado y amarillo, y la parte de abajo en morado y amarillo también. Vale, pues aquí tenemos que las dos cadenas antiguas, la morada, dan origen a dos cadenas nuevas, que las hemos dibujado de amarillo. Arriba tenemos una doble hélice y abajo tenemos una doble hélice. ¿Cómo se representaría eso dentro de un cromosoma que hemos visto antes duplicado? Pues de esta manera. Ahí tenéis. ¿De acuerdo? Muy bien. Esta manera de replicarse el DNA se llama replicación semiconservativa. Y ahora por último vamos a ver un vídeo que resume muy bien todo lo que hemos explicado. La replicación del ADN comienza en un punto específico de la molécula del ADN que se llama origen del sitio de replicación. Inicialmente, la enzima helicasa desenrolla y separa una porción de la molécula del ADN, tras lo cual las secciones separadas de una sola cadena de la molécula del ADN se estabilizan debido a la interacción de proteínas que solo pueden unirse a una cadena del ADN. El complejo enzimático de la polimerasa del ADN se une a la porción separada de la molécula e inicia el proceso de replicación. La polimerasa del ADN solo puede añadir nuevos nucleótidos de ADN a una cadena preexistente de nucleótidos. En consecuencia, la replicación comienza cuando una enzima, llamada primasa, forma un cebador de ARN en el origen del sitio de replicación. El cebador de ARN consta de una secuencia corta de nucleótidos de ARN complementaria a una sección inicial pequeña de la cadena de ADN que se prepara para la replicación. La polimerasa del ADN es capaz, a partir de ese momento, de agregar nucleótidos de ADN al cebador de ARN y empezar así el proceso de construcción de una nueva cadena complementaria de ADN. Más adelante, el cebador de ARN se elimina mediante digestión enzimática y es sustituido por una secuencia apropiada de nucleótidos de ADN. Debido a que las dos cadenas complementarias de la molécula de ADN se orientan en direcciones opuestas y a que la polimerasa del ADN solo puede acomodar la replicación en una dirección, se emplean dos mecanismos distintos para copiar las cadenas de ADN. Una cadena se replica continuamente hacia la porción separada y desenrollada de la molécula del ADN original, mientras que la otra cadena se replica de forma discontinua en la dirección opuesta con la formación de una serie de segmentos cortos de ADN llamados fragmentos de Okazaki. Cada fragmento de Okazaki requiere un cebador de ARN independiente. A medida que los fragmentos de Okazaki se sintetizan, los cebadores de ARN se degradan por acción enzimática y son reemplazados mediante la acción de otra enzima con los nucleótidos de ADN apropiados. Finalmente, los fragmentos de Okazaki individuales se unen formando una cadena complementaria continua. ¡Gracias!